Yeah, este es el remix baby, y and the kick up, y el tsunami one week Yo no se que paso, que la luz se apago en ti Nuestros sueños se fueron, se fueron tan lejos Y ya la saben no me hablan de ti Yo quiero que sepas, que en mi corazón hay un lugar para ti baby Dime por qué me quieres, si yo te entregué todo mi amor, oh a ti, a ti Que tanto duele, pensar que me olvidas Que tanto duele, que no soy único en tu vida Que tanto duele, ver tu foto con la mía Y no sentir ese cariño, yo llorando como un niño Que tanto duele, me duele tanto que no me corresponda, que me trate mal y sea esta mala onda Que ya yo no se el hombre que tu prefieres, que ya yo no se el hombre por quien tu te mueres Dime que te hice mal, si yo te supe amar Con nadie más, con nadie más Yo te di mi corazón, te entregue todo mi amor Y tú te doy lo que quieras Yo te doy lo que quieras Te bajo la luna y el sol Dime si eso te duele, no quiero alejarte amor, oh de mi, de mi Que tanto duele, pensar que me olvidas Que tanto duele, que no soy único en tu vida Que tanto duele, ver tu foto con la mía Y no sentir ese cariño, yo llorando como un niño Un arco iris para darte, colores de mis sentimientos Un corazón desesperado, baby, de verdad no entiendo Que ha pasado con tu amor, está seco como un desierto Aquí yo tengo esta lluvia que te llenara de presas Pensar que me olvidas Pensar que me olvidas Que no soy único en tu vida Que tanto duele, ver tu foto con la mía Y no sentir ese cariño, yo llorando como un niño Que tanto duele, que tanto duele, oh no, 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 no Este es el remix Yeah, I'm the King Captain Yadier el incomparable Helio el mago de Oss Sosa, New Galaxy Studio Esto es Tsunami Rex, Tiger Music, Dembow Music, un tsunami coming soon La bestia